ciencia tecnología y sociedad es el momento de conocer lo que está pasando con amelie quinchán y moisés sánchez hola como están bienvenidas bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación está pasando hoy tenemos el gusto de recibir a josé antonio iglesias josé antonio es doctor en derecho y ciencias sociales por la facultad de derecho de la universidad de la república de uruguay es docente en derecho laboral y teoría de las relaciones laborales es miembro del instituto de derecho del trabajo y la seguridad social y además es director de la y revista tripayum publicación sobre temas de derecho laboral y relaciones laborales josé antonio es abogado laboralista pero ha tenido un área de interés muy interesante vale la la redundancia que son los neuro neuro derechos laborales es decir la aplicación y los posibles impactos del uso de las neurotecnologías en el ámbito laboral qué significa esto para nuestros derechos y libertades fundamentales vamos a conversar entonces con josé antonio josé antonio muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y muy bienvenido a este podcast está pasando muchas gracias a ustedes por la invitación bienvenido josé antonio tal vez para comenzar una pregunta que nos resuena a partir de todo lo que está pasando hoy día en el mundo las neurotecnologías están avanzando a paso realmente gigantes hace un tiempo y los más de neural link anunció que en 2022 tiene previsto hacer aplicaciones de chip en seres humanos por razones médicas pero aparentemente ya existen tecnologías que se están aplicando para la monitorización del cerebro para fines de educación para fines del trabajo que es justamente tu área nos puede explicar un poquito más sobre el estado de estos avances de monitorización del cerebro si como no con mucho gusto en primer lugar me gustaría hacer una breve contextualización esta temática despertó nuestro interés ya en el año 2016 a raíz de una presentación realizada por el foro económico mundial en relación a los desafíos de la cuarta revolución industrial casualmente en ese en ese vídeo en el cual este participan numerosos expertos entre ellos expertos en en neuro en neurotecnologías concretamente en ita farahani ya establecía la posibilidad de la lectura del del pensamiento a través de este tipo de tecnologías es decir ya en el 2016 ya había toda una declaración de intenciones en ese sentido y luego este toda la otra temática que ustedes bien saben y seguramente podamos desarrollar que tiene que ver con los con los neuro derechos los neuro derechos en general pero el punto de vista del ámbito laboral y como tú bien señalabas ya actualmente hay tecnología no invasiva porque la que tú referías respecto al neuro link necesariamente requiere de una pequeña intervención en en el cuerpo de las personas concretamente en la base craneal en el este de los de los seres humanos sin embargo hay otro tipo de dispositivos este que recurren a neurotecnologías no invasivas como perfectamente pueden ser diademas o cintillos de esos que se colocan a nivel de la cabeza o o electrodos en los cuales eh mediante mecanismos de electroencefalograma se van midiendo eh la actividad neuronal y se pueden establecer con cierta precisión eh los estados mentales de las personas con todo lo que ello significa esta tecnología ya se está aplicando eh lógicamente en el ámbito médico pero ya tiene un desarrollo comercial tiene una aplicación en el ámbito laboral aunque no de forma masiva pero ya hay un recorrido hay empresas este a nivel mundial que ya han desarrollado y han implantado y se comercializan yo diría que hasta como un eh accesorio de moda por lo vistoso por lo llamativo o atractivo este de esos dispositivos sobre lo que tú comentabas eh el efecto de la pandemia también ha generado un contexto de mayor trabajo remoto de un auge de las aplicaciones de delivery de logística en general y por ahí hemos escuchado de empresas que han incorporado mecanismos de seguimiento de los movimientos los trabajadores que han generado bastante polémica y y en cierta forma también han generado una suerte como de jerarquía laboral distinta donde ya el jefe no es un ser humano sino un algoritmo que empieza a tomar decisiones respecto de su eficiencia respecto de su efectividad respecto de su nivel e incluso de 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 concentración en el trabajo eh te refieres a ese tipo de aplicaciones o la monitorización del cerebro va mucho más allá de eso podría podría ir incluso mucho más allá de eso eh concretamente eh eh Nita Farahani decía en un reciente artículo de la de la revista Duke Magazine que en este estado de situación eh los empleadores pareciera que han pasado de hacer un seguimiento de movimientos y de productividad a hacer un rastreo de mentes es decir ¿por qué? porque como tú bien decías este 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 tipo de dispositivos lo que hacen o lo que intentan hacer es eh medir esa actividad neuronal y entre otros factores eh que toman en cuenta o o esos datos neuronales que recaban pueden ser perfectamente y así es el nivel de estrés de un trabajador el nivel de concentración eh no todos eh nos concentramos de la misma manera y en el mismo tiempo es una obviedad esto que estoy diciendo pero así sucede y eso también permite a los empleadores lógicamente tomar determinado tipo de decisiones a la vista está que el el grado de intrusión en la intimidad de una persona es es absolutamente eh sin límite ¿no? Hay un artículo del del Washington Post que hace un tiempo eh hizo una un reportaje de un colegio en China un colegio piloto donde se aplicaba una suerte de cintillo a los estudiantes que eh mostraban en líneas verdes cuando ellos estaban concentrados estudiando concentrados eh frente al profesor y les daba luz roja cuando no estaban concentrados el el tema que llamaba la atención es que eso generaba un reporte no solamente para los profesores sino también para los padres significa que en el mundo laboral también pueden pasar cosas así o están pasando ya cosas así sin duda yo no tengo duda que eso está sucediendo en en las empresas que aplican este tipo de tecnologías eh es una manera este de de seleccionar o de tomar decisiones acerca del personal concretamente eh eh tú mencionabas el el ejemplo de China evidentemente estos dispositivos comienzan aplicándose con fines médicos luego empiezan a esparcirse por otros sectores tú mencionabas el de la educación perfectamente eh puede ser con fines este militares y ni que hablar a nivel a nivel a nivel laboral a nivel laboral hay un ejemplo en el caso de China los eh conductores de los trenes de alta velocidad usan este tipo de cintillos o diademas como como este estamos conversando y lo utilizan de forma disimulada dentro del sombrero de su uniforme y hay todo un contralor este de los datos neuronales durante toda la jornada durante toda la jornada laboral este esta misma tecnología se aplica también en otros sectores de actividad como pueden ser el transporte en Australia por ejemplo hay empresas que han desarrollado este tipo de tecnología para eh monitorear eh el grado de fatiga de los conductores de camiones es decir para anticiparse a posibles accidentes eh a posibles sobrecargas de trabajo ya hay una aplicación las neurotecnologías ya llegaron se están aplicando son una realidad lo que pasa que no lo han hecho aún de forma masiva aún pero es cuestión de tiempo nada más y y tú por qué crees que todavía no sea masificado si los contextos dicen de que con el auge de la inteligencia artificial la robótica eh la automatización esto debiera ser más masivo o a lo mejor pasa de que esto está siendo discutido a niveles que nosotros no conocemos y eventualmente son tecnologías que pudieran tener aplicación masiva dentro de poco tiempo como ves tú el escenario ahí yo lo que veo es que este tipo de tecnologías eh en cierta medida se van a ir expandiendo y se van a ir aplicando eh la el interés en poner en el centro del debate la pertinencia de hablar de neuroderechos laborales es que evidentemente la función que ocupa el trabajo en la vida de las personas es central es una de las razones no voy a decir la más importante pero sin duda una de las más importantes y estas neurotecnologías van a impactar en ese mundo sin dudas eh pongo un pongo un ejemplo eh hace poco eh Ignacio Beltrán de Heredia Ruiz eh un prestigioso laboralista español eh hacía referencia o se preguntaba cómo era posible eh que la gente eh consintiera voluntariamente eh a entregar datos o permitir que se grabaran sus sus sonidos un tercero es decir un era impensable eso sin embargo hay muchas personas que tienen dispositivos en sus hogares como puede ser Siri o Alexa grabando ese sonido porque de alguna manera eh se pierde esa sensación de peligro se pierde esa sensación eh de la importancia que tiene la privacidad y se empiezan a naturalizar situaciones uso de dispositivos y con este tipo de dispositivos de neurotecnologías en el ámbito laboral va a suceder lo mismo lo que sucede es que hay que poner el foco y llamar la atención sobre la importancia y los peligros que puede tener el uso de este tipo de tecnologías un ejemplo eh el 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 principal instrumento normativo eh de referencia es la carta de derechos digitales de España que curiosamente eh entiende que no hay necesidad de regular sobre neuroderechos pero sí ayornarlos sí actualizarlos y esa eh ese documento normativo incluye eh normas en el ámbito laboral y en el uso de neurotecnologías en el ámbito laboral con lo cual eh es es un elemento a tener en cuenta eh a nivel a nivel mundial para ir legislando en ese sentido y y tengo que decir que Chile eh es un ejemplo a nivel mundial y a nivel regional este en en neuroprotección digo porque ha entendido la importancia que tiene esta temática con lo cual eh entiendo que estas neurotecnologías han venido para quedarse y nosotros debemos anticiparnos eh nosotros este quienes nos dedicamos a las ciencias jurídicas tenemos que adelantarnos al escotoma es decir a esa dificultad que tenemos de entender otras disciplinas científicas como puede ser este la neurotecnología las la neuroética la filosofía entender este ese tipo de cuestiones para regularlas y anticiparnos es una realidad que que viene y que nosotros tenemos que estar atentos José Antonio vamos a volver al tema de la regulación y de la normativa muy interesante los puntos que introdujiste al respecto eh la carta de derechos digitales de España la legislación sobre neuroderechos en Chile necesitamos abordar estos temas pero yo justamente quiero eh llegar primero un poco a la idea del peligro tú mencionaste la la posibilidad de peligros con el uso de las neurotecnologías en el ámbito laboral ¿cuáles son esos peligros José Antonio? porque también tuviste ejemplos como en Australia de la posibilidad de que estas neurotecnologías nos permitieran anticipar accidentes en ciertos contextos entonces nos puedes comentar un poco desde tu área que es el área de la ciencia jurídica ¿cuáles son estos posibles peligros? Sí en primer lugar como todas tecnologías si las mismas son bien usadas tienen un fin loable y estarían éticamente validadas el problema es cuando estas neurotecnologías son mal utilizadas o son utilizadas con abuso de derecho y en este caso nosotros tenemos que vincularlo claramente a lo que tiene que ver con la idea de los derechos inespecíficos laborales concretamente lo que tiene que ver el derecho a la intimidad a la privacidad a la libertad de pensamiento uno de los derechos más o de los neuro derechos más más complejos y donde nosotros ponemos el foco es el referente a la privacidad mental la libertad de pensamiento vaya si esos derechos son importantes y hacen a la dignidad de una persona del punto de vista de los neuro derechos el más complejo de definir y donde nosotros hacemos el foco es el referente al de la privacidad mental se trata ni más ni menos de tener el control sobre el acceso a nuestros datos neuronales y a la información sobre nuestros procesos y estados mentales es decir eso que en principio debiera de tener nuestro consentimiento a la hora de transmitirlo o de compartirlo con las neurotecnologías quedan absolutamente sin sentido es ese filtro es decir la capacidad de filtrar racionalmente y compartir selectivamente la información sobre nosotros decidiendo cuándo cómo y con quién la compartimos queda sin efecto porque la lectura en neurotecnológica de la mente pasa por ese pasa por alto ese proceso fundamental de filtrado con lo cual en muchos casos donde se requiere el consentimiento informado también eso queda sin efecto queda sin sentido y por eso nosotros este decimos que estamos en una suerte de panóptico laboral si este tipo de neurotecnologías no son red reguladas adecuadamente claro porque hasta donde yo sé uno cuando firma su contrato no firma necesariamente una cláusula de consentimiento para el uso de nuestros datos entonces cuando monitorean nuestros datos para distintos usos tenemos que aceptar el paquete completo no es específicamente los datos por ejemplo para monitorear la fatiga de las personas sino que eventualmente todo este paquete de datos variados puede ser usado para distintas aplicaciones que no necesariamente vienen siempre con buenas intenciones eso estoy entendiendo es correcto eso es así como decía este tipo de dispositivos son comercializados y presentados como algo novedoso como algo si se me permite la expresión cool de utilizar es decir algo algo que parece un complemento de moda un accesorio de moda y después hay otro elemento que tiene que ver con no ya la desinformación de los trabajadores de la mayoría de los trabajadores de los riesgos de este tipo de tecnologías sino lo que tiene que ver con la naturalización en el uso de estos dispositivos yo mencionaba este lo que sucedía con dispositivos este que miden nuestra frecuencia cardíaca que pueden tener acceso a determinados datos biométricos este de una persona o como el caso de los dispositivos de amazon o de google para escuchar nuestros nuestros requerimientos en el ámbito en el ámbito de nuestros hogares si se naturaliza el uso de estos dispositivos como algo no nocivo como algo este intrascendente no tenemos muy en claro cuáles son las consecuencias y un dato más cuando uno accede a ese tipo de dispositivos los datos neuronales que se recogen este se suben a un banco de datos que no controla el propio trabajador entonces la pregunta es a dónde van esos datos qué uso hacen de esos datos cuáles son los impactos cuál es la solución de fondo lo que sí tengo claro es que no podemos estar como si nada estuviera ocurriendo por eso la necesidad de poner un foco bien potente sobre estos temas y llamar la atención en relación con lo que dices respecto de los usos eventualmente esto también podría tener un impacto a nivel de discriminación laboral porque si nos ponemos casi conspirativos podríamos pensar que la información cerebral y de desempeño que se recopila podría incluso generar bases de datos ranking de rendimiento de trabajadores y tal vez en un futuro capaz que lo pidan en un currículum y eso podría ser muy atentatorio tal vez aquí me acuerdo de la película del libro de Aldous Huxley el mundo feliz donde habían trabajadores alfa trabajadores beta trabajadores gamma que se dividían según sus capacidades cerebrales cómo ves tú que juegan este tipo de problemáticas con la discriminación que se pudiera dar en el futuro y tal vez hoy Moisés es muy acertado en la precisión que tú haces la observación que tú haces y comparto en que esa realidad ya está aquí seríamos muy ilusos en no pensar que el manejo de ese tipo de datos se utilizan ya no pensemos para discriminar ya no pensemos para discriminar evite si si sacamos incluso esas razones espurias a la hora de hacer una diferenciación pero en la etapa previa por ejemplo o a la etapa de prueba de un trabajador es perfectamente real verosímil que una empresa utilice esos datos para seleccionar qué trabajador continúa y qué trabajador no o qué trabajador va a desarrollar tal o cual tarea o qué remuneración se le dará o qué sanción disciplinaria se podrá o no o no aplicar porque el acceso a esos datos a esos datos neuronales a esos estados mentales evidentemente se van a utilizar para tomar decisiones como hoy se toman con otros datos que bueno que quizás no tienen el impacto que tienen estos porque en el peor de los casos en las mediciones de productividad de un trabajador bueno son datos vinculados pura y exclusivamente al ejercicio del trabajo a la ejecución del trabajo pero los datos este neuronales entran otras cuestiones que pueden ser de trabajo pueden ser cuestiones absolutamente íntimas cuestiones absolutamente en las cuales uno no tenga el deseo o la intención de compartir y sin embargo van a tener acceso y sin embargo van a tener acceso a esos datos bueno existen muchas polémicas hoy en día con los mecanismos de selección desde ya que en muchos países se hacen mediante sistemas automatizados que generan sesgos ya amazon tuvo problemas en alguna época con su selección de personal porque dado el algoritmo que utilizaban terminaba beneficiando a hombres y no a mujeres por ejemplo que ese es un impacto en el mundo laboral pero aquí estamos hablando de algo que va mucho más allá no sólo monitorear los desplazamientos de los trabajadores sino monitorear la intimidad de lo que están pensando minuto a minuto y dentro de eso preocupa por ejemplo y aquí me quiero detener un segundo esto de que esta información pase a las bases de datos centrales de no necesariamente la empresa puede ser las compañías que venden estos dispositivos que se hace después con esa información eso representa un riesgo no solamente del punto de vista de la relación trabajador empleado empleador sino también a nivel global va a haber un montón de información del mundo del trabajo disponible existen mecanismos de seguridad para eso la pregunta también me la puedo hacer yo porque con total honestidad uno no sabe a dónde van esos datos quién procesa esos datos no se sabe por lo menos en lo que me es personal yo no sé a dónde van esos datos pero sí es muy importante lo que tú mencionabas respecto al tema de los sesgos porque aquí incluso es el riesgo es aún mayor porque van a poder acceder hay tecnología que se está desarrollando que va a poder acceder a información de cada uno de nosotros aún antes de que nosotros seamos conscientes de querer compartirla en un estadio anterior ya van a poder saber por ejemplo y así se manejan los informes la orientación sexual de las personas el pensamiento sobre determinados gustos o determinadas aficiones si ese tipo de cuestiones ese tipo de datos van a ser utilizados y vaya si eso viola nuestra más absoluta privacidad el estadio de la privacidad mental es el último bastión yo he consultado con este reputados este de neurobiólogo sobre la posibilidad de la lectura del pensamiento no ya de los datos neuronales del pensamiento y bueno en algún momento se va a llegar hoy ya se puede descifrar palabras se pueden descifrar en algunos casos este frases a nivel a nivel mental la ciencia no para la ciencia sigue adelante y sigue yo escuchaba con mucha atención el la la intervención de de chiara zarachini acerca del hackeo al cerebro en esa pregunta en ese episodio de que está pasando y era muy interesante y si ustedes repasan en ningún momento ella dice la ciencia va a llegar hasta aquí no no la ciencia va a seguir de momento hasta ahora no hemos podido pero estamos siguiendo estamos intentando y ese estadio va a llegar y nosotros tenemos que estar preparados por lo menos para intentar regular y anticiparnos a esa a esa realidad y el derecho va a llegar a tiempo de las regulaciones las normas internacionales van a llegar a tiempo yo creo que estamos ante una gran oportunidad y vuelvo a felicitar a chile porque chile está a la vanguardia yo en lo que a mí me corresponde tengo que poner como punto de referencia a la a la declaración de derechos digitales de de españa porque ahí concretamente hace referencia al ámbito laboral y a la utilización de las neuro tecnologías el derecho siempre llega si se me permite llega en muchos casos tarde si en la realidad se impone y el derecho luego intenta regular en este caso nosotros tenemos una oportunidad única porque ya estamos viendo cuál es el avance y cuál puede ser el 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 siguiente itinerario y ya hay normativa a nivel de los países y a nivel iberoamericano como ustedes bien saben la la declaración del comité jurídico de la oea y ya se está trabajando a nivel de naciones unidas este para conformar un grupo de expertos en neuroderechos y eventualmente incorporar en una actualización de los derechos humanos fundamentales esta temática porque es un paso más es algo realmente absolutamente disruptivo absolutamente disruptivo y es importante que nosotros este hagamos todos los esfuerzos para poner en el centro esta temática y intentar regular intentar anticiparnos en la medida de lo posible brasil ya cuenta con un proyecto de ley en tratamiento hace muy pocas semanas argentina convocó un conversatorio en la cámara de diputados de la nación sobre neuro tecnologías y neurociencias y bueno y nosotros esperamos también que en uruguay empecemos a recorrer ese camino atento a los antecedentes normativos con los cuales ya contamos perfecto y justamente vamos a la regulación tú estabas diciendo la necesidad del mundo del derecho de anticiparse estos cambios pero estoy seguro que estás al día con las distintas polémicas sobre el hecho de regular los neuroderechos porque efectivamente algunos dicen que es difícil anticiparse el futuro que no sabemos hacia dónde va la ciencia que generar un marco algo que aún es incierto o está desconocido es complejo y por el otro lado otras personas dicen que de alguna forma los derechos que se tienen que proteger respecto de este tema de neuroderechos del uso de la neurotecnología ya están recogidos en otros derechos no entonces a mí me interesaría mucho que nos cuentes un poco más sobre por qué es tan difícil regular sobre estos asuntos porque tú ves de forma positiva el hecho de que xile ya haya regulado la carta de dirección digitales de españa porque tu posición es más bien a favor de esta regulación bien mi posición es a favor por lo siguiente porque en realidad ya hay una declaración de intención como dije de hacia dónde va la ciencia vuelvo a reiterar en el año 2016 en ese vídeo que se hacía referencia a la cuarta revolución industrial nita farahani decía lo siguiente una vez que tengamos acceso a los pensamientos y a las emociones debemos crear un espacio donde la gente pueda pensar libremente tener pensamientos divergentes y creativos esa es toda una declaración de intención esto fue en dos mil dieciséis en dos mil diecisiete los neuroticistas marcelo y enca y roberto andorno proponen reallornar estos nuevos este los los derechos humanos hablando de neuroderechos y proponen cuatro neuroderechos este que ustedes ya bien conocen en dos mil dieciocho es el neurobiólogo rafael yuste con la iniciativa de los neuroright que propone la necesidad de legislar sobre neuroderechos proponiendo cinco neuroderechos la ciencia ya marcó el camino y sigue desde el dos mil dieciséis a la fecha ya tenemos evidencia más que suficiente de por dónde van digamos esos esos dispositivos que tienen como finalidad conocer aún más el funcionamiento del cerebro y acceder a cómo nosotros pensamos y cuáles son esos datos nosotros decimos que es necesario legislar porque los neuroderechos laborales van a estar compuestos por todas aquellas normas y principios que el derecho laboral deberá necesariamente crear para proteger a los trabajadores en la aplicación de neurotecnologías en el ámbito laboral esta necesidad de acompasar el desarrollo de las neurotecnologías con un desarrollo jurídico que anticipe y regule los eventuales impactos en la vida de las personas y concretamente en la vida de las personas dentro del ámbito laboral es lo que deberán regular los neuroderechos laborales y nosotros decimos que la Carta de Derechos Digitales de España es el antecedente normativo fundamental sobre todo para aquellos que somos laboralistas haciendo esta salvedad es la propia Carta que a diferencia de Marcello Yenca, Roberto Andorno Rafael Yuste como ya fue dicho entiende que no habría que crear nuevos neuroderechos que no hay necesidad pero sin embargo regula estos ámbitos nosotros creemos que sí que es necesario crear estos nuevos neuroderechos porque también es una manera de de impactar en la mayoría de las personas en la inmensa mayoría de las personas que desconocen esta problemática y esta temática son derechos de quinta generación o sea no se trata solo de usar los paraguas jurídicos ya existentes sino se trataría según tú de crear nuevos marcos jurídicos y nuevos derechos específicamente asociados a los contextos y situaciones que estamos mencionando discúlpame si me permites un matiz por supuesto en lo que tú acabas de decir no es que consideremos que los otros no se deban utilizar en desmedro de estos nuevos se deben utilizar todos se deben utilizar todos lo que sucede es que es tan grande la la disrupción en este sentido es es tan grande la afectación de los derechos este humanos fundamentales de una persona concretamente del trabajador como no es más ni menos que nuestra última frontera de intimidad que es la privacidad mental que es necesario es necesario una regulación específica en este sentido y yo hablo de lo que me toca del ámbito laboral entonces es muy importante hacer una regulación específica sobre estas neurotecnologías en este ámbito valiéndonos también de todas las otras normativas jurídicas que por supuesto no puedan dejar de ser de lado perfecto gracias por el matiz muy importante al final es complementar agregar mejorar y avanzar en función de esta disrupción que tú mencionas José Antonio ¿por qué es tan difícil legislar sobre la privacidad mental en este caso aplicada además al ámbito laboral? yo tengo una sensación o una percepción muy personal salvo excepciones esta temática es vista como algo de ciencia ficción como algo muy lejano como algo que no nos va a llegar no nos va a pasar es muy difícil que suceda ¿cómo? ¿cómo van a leer nuestros pensamientos? ¿cómo van a acceder a nuestros estados mentales? no, eso no puede ocurrir basta pensar cinco años hacia atrás diez años hacia atrás ¿qué tecnologías teníamos? ¿de qué tipo de tecnologías disponíamos? ¿y de qué tipo de tecnologías disponemos ahora? es decir todo va a indicar y todo indica que la ciencia va a seguir avanzando y seguramente con razones éticamente lo hables desde el punto de vista médico muy bien intencionadas pero luego está sumamente comprobado que luego se permean otros sectores el sector de educación el sector militar el sector productivo el sector comercial y por qué no el sector laboral nada queda fuera entonces estas realidades más tarde o más temprano van a llegar de hecho ya están lo que sucede es que como dijimos no de forma masiva pero ya están este tipo de tecnologías ya se están utilizando en el ámbito de las relaciones laborales y respecto a lo que tú mencionas también se entiende que en nuestros tiempos actuales ya no están tan claras las fronteras entre lo privado lo laboral particularmente en este contexto además de pandemia también al inicio de la conversación tú mencionabas esa idea de que las personas no se daban cuenta de los riesgos de los peligros al usar algunos dispositivos incluso en su propia intimidad de la casa efectivamente tú crees que la problemática aumenta por estos factores que menciono por la falta de conciencia de las personas de los peligros porque todas las fronteras van desapareciendo también con esa idea de las redes sociales donde yo puedo publicar mi vida privada e íntima de manera completamente libre en pantallas ¿tú crees que esta dificultad irregular está aumentada por las evoluciones actuales? Sin duda yo voy a hacer dos puntualizaciones la primera voy a comenzar haciendo referencia a lo que tú marcabas recién aún así ese nivel de exposición en las redes privadas en las redes sociales en última instancia aún nosotros tenemos cierto grado de control cierto grado de control por lo menos en el momento de compartir luego no sabemos lo que sucede pero digo hasta ahí hasta podemos controlar el tema que estas neurotecnologías van un paso más allá y no requieren ni siquiera de nuestro consentimiento incluso quizás ni seamos conscientes de la información que estamos compartiendo porque estas neurotecnologías se saltan de ese filtro y después otra cuestión que no es menor pueden haber dos factores que incidan uno es la naturalización de utilizar determinado tipo de dispositivos hoy a nadie le resulta extraño en la mayoría de los casos utilizar las redes sociales compartir su vida aspectos íntimos en tal o cual en tal o cual red o utilizar tal o cual dispositivo que van captando algunos datos de nuestro propio organismo de nuestra propia de nuestro propio estado físico de nuestro propio estado de salud pero después hay otro tema que ya no es solo el habituarse o la naturalización de la utilización de estos dispositivos sino que en el ámbito laboral nosotros no debemos de perder de vista que el trabajador en la inmensa mayoría de las veces es la parte más débil de la relación de trabajo con lo cual muchas veces se verá obligado por necesidad por circunstancias aceptar determinado tipo de imposiciones por parte del empleador y la utilización de este tipo de dispositivos perfectamente puede ser una condicionante entre acceder o no acceder a un trabajo entre tener un ingreso para él y su familia vaya uno a saber cuáles son las necesidades esa es la realidad nos dejas con dos ideas muy importantes la idea de consentimiento en cualquier etapa en cualquier momento en ese caso la relación laboral y también la idea de falta de transparencia que es una gran problemática con estos desarrollos tecnológicos y científicos José Antonio ya llegamos a la hora te queremos agradecer muchísimo por tus aportes por tu visión tu visión un poco alarmista y muy interesante desde esa perspectiva porque hay que poner estos temas en la mesa y ser conscientes de los riesgos asociados a estas evoluciones estamos muy contentos de haber podido conversar contigo y que nos hayas también iluminado sobre estos puntos de atención en un ámbito todavía un poquito difuso que es el ámbito laboral en relación al uso de las neurotecnologías así que muchísimas gracias José Antonio por tu participación por aceptar nuestra invitación y hasta la próxima muchas gracias a ustedes Evelyn Moisés Luis nada Amelie muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de esta charla tan amena de esta charla de esta charla